Un nuevo día, qué bendición y qué gozo, regálale una sonrisa a todos los que te rodean esta mañana. Yo soy el Shaddai, del hebreo, yo soy el Dios todopoderoso, Dios que da todo, el Dios suficiente. Dice la palabra del Señor en Génesis 35.11, entonces dijo Dios, yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso, sé fructífero y multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes. Que no te falte nada, que no te falte su presencia, el Dios todopoderoso que lo llena todo, que hace todo posible, el gran yo soy el Shaddai, el Dios suficiente, el que nos alimenta cada día, está con nosotros. Este día de hoy, sé fructífero, multiplícate, que todo lo que toque en tus manos, que todo lo que hagas se multiplique por la gracia de su nombre. Porque recuerda que de ti viene un linaje grande, nación grande, de ti saldrán reyes y reinas y sacerdotes para el reino de Dios. Esto que estás sembrando hoy, será para mil generaciones, por eso confía en el Shaddai y deja que Él te sustente, que el Dios todopoderoso te alimente. Aliméntate de Él y sostente de Él, clama a Él, mi Shaddai, mi Señor, mi Dios todopoderoso, en ti confío. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias porque tú eres nuestro Shaddai, el Dios grande y poderoso, nuestro Dios suficiente. Gracias porque tú nos alimentas, tú nos sustentas y nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias porque las familias, nuestra familia, Señor, vos somos familias de bendición, familias de reyes y sacerdotes, una nación santa, Señor, para impactar naciones y pueblos. Hoy declaramos cada familia bajo tu pacto de tu sangre preciosa y llevamos nuestro estandarte del Shaddai, nuestro Dios todopoderoso. Y bajo tu insignia y bajo tu presencia caminamos, Señor, y dejamos en tus manos a nuestras familias, a tu pueblo, Señor, a la iglesia, bajo el pacto de la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones. Un feliz martes. Amén.